Nada que perder, nada que ganar, la misma ciudad me recibe igual Hoy no te encontré, no voy a llamar, por la última vez No voy a brindar, que las cosas ya no son como vos querés Que tu amigo el escritor, te escucha mejor Que la vida no es así, que notas desinterés Que no dejo esta guitarra, mientras vos me hablas Ya te hablé de mí, no tengo lugar Luz alrededor, siento ese esplendor Yo me lo busqué, voy a naufragar Hoy me liberé, y es encantador A tu amigo el escritor, de familia más que bien Que es tan buen compositor, que en lo oscuro le va bien Que se venga un domingo, de resaca de esta par De la olla mis olores, que me van a desgarrar Un encendedor, pisando el dolor Un encendedor, pisando el dolor Una o dos cucharas, retienen el calor Yo no soy así, no es por confusión Pero estoy así, solo destrucción En mis viajes del revés, en las sombras del ayer En mis vuelos con absentar, no recuerdo verte bien Dentro de esta oscuridad, dentro de esta oscuridad Dentro de esta oscuridad, no me van a rescatar Encendamos nuestro fuego, para vernos más allá Siempre en la memoria, siempre en la memoria Si yo estoy en re, si me voy de la Ella no va a re, no va a resolver La tensión astral, como dos satélites Sin el dos central La tensión astral, como dos satélites